Usted está escuchando las mezclas de los DJs de ARNQ Disponovil Bueno lo que quiero que vean con este video es como hago los huecos para que respire el parlante Eso es eso, esto es 4 parlantes que son los señores patrones de los DJs delgadas con 2 respiradores Si ven es muy 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 fácil hacer estos tipos de huecos con una caladora fácil fácilmente Aquí estoy probándolo, que quede bien Y a poco más que me doy Usted está escuchando las mezclas de los DJs de ARNQ Disponovil 61 doble ceros